Día porfa, sí, ya voy para allá, güey. Siempre que habla de ti se te conoce. ¡Qué zarra, güey! Chiga, Adriel. Entonces, por eso, no anda el Chris acá, dice, probablemente. El humador sirve para la carne, la cocina más rápido. El horno de fusión es para minerales. Que esos dos creo que se gastan más carbón, dice, órale. Un cubo de lava, dice, ya te había dicho, lo puedes usar de combustible. ¡Ah, sí me dijiste, Andrés! Es cierto, güey. Voy a ver si puedo conseguir. Anda de siempre con la Lin. Y el Chris y Lin, dice la Dalila. Hasta tronó la espada, dice. ¡Ah! La espalda. La espada, güey. Creo que... ¡Uy! No lo mires a los ojos, güey. ¡Uy! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Uy! Ese otro, güey. ¡Oye, pero ese día, güey! ¡Qué verbo! ¡Uy! ¡Me asustó el pato, güey! ¡Me asustó el pato! Pero con cuidado, porfa, dice. Si lo ves, es muy arriesgado. Ahí lo dejas. Ok, ok. Te voy a hacer caso, güey. Te voy a hacer caso. Cuando pones... Cuando te pones a dormir en el inframundo, la cama explota y te puedes quemar. Y no, me querían... trolear, güey. ¡Espada! Dice la Nicol. Y ese grito, güey. Me salió el alma, César. ¡Qué verbo! Dice la Nicol, mortales. La mortales, me arriesgo a que sí le dicen. Por aquí, güey. Creo que había dejado una minita. ¡Ándese! Aquí está. Por aquí debe de haber... ¿Cómo se dice? ¡Ovo, güey! Un poquito de ovo. ¡Eh! Este vato anda minando acá. ¿Cómo la ven? El cochito, güey. El puerrecote valiente. Vamos a buscar por aquí un poquito de carbón, güey. Debe haber carbón por aquí, porque esta... Esta yo lo hice, güey. Debe haber carbón. ¡Ah! Ya me acordé. Carta abajo para acá, güey. Hay que buscar carbón, güey. No lo veas a los sábados, güey. Dice la neta que nada, güey. Trae lentes y ni así, mortales. ¿Qué sábado? Dice esta, hermano. ¡Qué javier, güey! ¡Uy! Casi me lastimo, güey. Ok. Oye, ya bajé un chorro, güey. ¡Qué alucín! Y no encuentro carbón así a simple vista, güey. Ok. La última vez que estaba aquí, güey. ¡Ay, ay, carbón, güey! La última vez que estuve aquí me perdí. Yo me acordé, güey. Vamos a conseguir ese carbón que está aquí, güey. Checa. Ok. ¡Saludos, Crack Jorge! ¿Qué onda, Isaac? Hermano, bienvenido, güey. ¿Cómo estás? Aquí andan botaneando o cenando, dice. Yo ando... Pues yo ando botaneando porque ya cené. Pero ahorita terminando el directo. Pues voy a volver a cenar, ¿no? Porque soy un... Un tragalón. Un comelón, pues. Y que me caiga encima, güey. La piedra labrada esta. Ok. Siempre te pierdes en esa mina. ¡Ya sé, Alan! ¡Ya sé, güey! ¡Qué loco, no, güey! Es que está un poco extraña esta mina, güey. Está un poco... Eh... Centrífuga, güey. Está como centrífuga. Si no me entiendes es porque... Pues que casi no me explico, güey. Ok. A ver. ¡Ay, me quedaron las patas! Muy bien. ¿Cuánto tenemos de carbón, güey? Diecinueve de carbón, güey. Yo creo que eso podría ayudar bastante. Pero, pues... Ya estamos aquí, güey. O sea, vuelvo... Ah, mira. Vuelvo por acá. Vuelvo por acá. Hay que recordar eso nomás. Aquí un poquito más de sarbón, güey. Ah, mira. Más sarbón. Excelente. Vamos a llevar bastante, güey. Porque no quiero andar batallando con eso. Y en lo que lo dejamos así. Vamos a explorar un poco, güey. Para... Para seguir con el castillo, güey. Va a estar bien macizo. Todo bien. ¿Y tú, dice el Isaac? Bien, bien, hermano. ¿Viste el aviso que di de... De que nos vamos a ir también a alternar con la roja, güey? O sea, poner bueno esa onda. Dice Simón. Centrifuga, dice. Así que casi no entienden mi dialecto, güey. Intrínseca. Simón. Hace como que una corriente intrínseca, güey. Que a la vez la vuelven extrínseco. Porque... El mayordomo de la lancena por él. Dice... ¿Qué verbo? Busca diamantes, dice. Con la canción de... Hay que ser minero. Qué verbo es eso. Ni sabe qué es la fuerza centrífuga. Alan. Por favor, güey. No me hagas... Humillarte aquí, güey. Por favor, ¿ok? Te sorprenderías, hermano. Desayuno fuerza centrífuga, güey. De la desayuno, sí. Es mi pan de cada día, güey. Igual apoyaré, Gorg. Que esto es todo, hermano. Esto es todo. Inténtalo, dice. Ah, no. Ah, todo bien, güey. Ando de muy buen humor. De muy buen humor estoy, güey. ¿Qué dice, güey? A ver, ¿de qué es? Dice. Ah, no puedo, güey. No puedo. Eh, me van a banear. ¿Por dónde es? Ya me perdí a la bestia. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe más o menos cómo puedo ser tamaño completo del... Hice un video, pero nunca me topo con un aldeano, y dice el runner. Apenas esa pregunta va para ellos, porque ellos no sabían decirte. Dime qué es entonces. Licenciado 13, dice. Yo voy a ser juez imparcial, dice. Dictamine si tú tienes la razón o el dueño de todo Guatemala. La, la, la. Dice. Me van a banear, güey. Juegos, juegos, juegos. Es que sí, me van a banear a la bestia, güey. Dice. Ya, di mejor que no sabes, güey. Ingeniero 13. Es que yo estudié en mi ingeniería en psicología, güey. ¿Qué decía decir? Ah, a ver. Entonces, vamos a estar por acá, güey. Y luego por... Ah, ok. Ahí ya volvimos, güey. Ándese. Ya volvimos a nuestra... A la entrada, güey. Ves, Alan. No me perdí, güey. No me perdí. Entonces, vamos por aquí. Tenemos que subir para este lado, güey. Y brincar. Y luego por aquí, y brincar. Y ya salimos, güey. Muy bien. Vayámonos de aquí, güey. Psicólogo industrial. Pues de hecho sí soy, güey. Bueno, organizacional, güey. Que viene siendo casi la misma. ¿Tienes ingeniería en psicología? Sí, güey. Tengo ingeniería en licenciatura, güey. Ingeniería en licenciatura, güey. Si no han escuchado de eso, es porque es un concepto totalmente futurista, güey. Ok. Es acá más tirándole a... A la innovación, güey. A la innovación de... Fabiola Fuentes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Tienes inteligen... Ah, no. Dicelar en psicología. No es licenciatura. Sí, güey. Es licenciatura. Ingeniería en psic... Me petó un tornillo. Ingeniería en psicología, güey. Yo sé de eso, Alan. Dice, me está prohibido hablar de eso. ¿A qué? Hola, dice la Fabiola. ¿Cómo estás, eh? Bienvenida. ¿A qué cuentas? ¡Qué verbo! Dice, me verbió. Mi carrera también es ingeniería en licenciatura. Dice, no, es que... Las ingenierías en licenciaturas, güey. Son unas... Es algo que es un poco difícil de explicar, güey. Más que nada por la... Por el concepto, güey. El concepto que radica, güey. Más o menos en... En la esencia, güey. En la esencia de la palabra. ¿Sabes cómo? Entonces, es un poco... ¿Qué es esta onda de aquí, güey? Ah, ya. Ahora resulta, que puros ingenieros. Dice, es que es algo... Es que está bien fácil, güey. Está bien fácil. Están viendo que es bien verbo y se no le crean. ¿Cómo colocaste la calavera? Ah, la... A esa. Sale aleatorio, güey. Por el tamaño que le pongas. Alrededor, sale aleatorio, güey. Yo estoy en una ingeniería en ser feo. ¡Neeh, hermano! Estás bonito, tú, güey. Invita y sales aquí el rubio. Todavía no lo hago servidor, güey. En cuanto lo haga servidor, cáele, güey. Vamos a hacer una carnita asada, güey. ¡Jalas! A veces creo que el Jorgin habla en serio y dice... Pero solo me verbea. ¡Ah, qué bestia, Andrés! En serio estoy... ¿Cómo se dice? Hablando... Hablando en serio, aquí, güey. Espérenme. Déjenme acomodar esta onda aquí, güey. De volada. Ok. Todo bien, todo en orden. ¿Dónde está? ¡Ah! Con razón no las he encontrado. Aquí están. Aquí están. Miren. Ahora tengo... Se ahorita de morada. No se necesita servidor para invitar. Ah. ¿Neta? Todavía no puedo dominar eso, Melvin. Es verdad que hay un ítem que hace que mienes más rápido. No sé, güey. Pregúntale a los expertos como el Melvin, el Andrés, el Joel y el Sebas, güey. El Sebas también sabe. GPI, las chelas. Están buenas, ¿no, güey? Se me hizo agua la boca. ¿Cuál es sabiditas? Ah, ahora está. El Andrés sin gas, güey. Están bien buenas, güey. Y luego es la receta crujiente, güey. Ah, ¿qué más hizo, güey? Ah. Listo. Ah, la torre. Ahí está. Déjame acomodar esto. Ahí está, güey. ¿Qué comes? Mi color morado, dice el Antajosa. Dice, sí, son las sabiditas moradas, güey. Las curas de la Nicole. No juego con mi hermano sin servidor, dice. No, dice. No juego con mi hermano. ¿Tú juegas con tu hermano sin servidor? ¿Cómo le haces? Porque la otra vez intenté y no pude crujiente como mi espalda. Como tu espada, a la vez. Señor licenciado, dígalo de las sabritas. Dígalo de las sabritas, pero con esa voz. Ah, lo de... Receta crujiente. Eso, güey. Porlán, dice. Ah, la otra vez intenté con el Chris. Estuvimos un chorro de tiempo intentando. Y neta que no pudimos. Se los juro que no pudimos. No sé qué problema será. Ahí está. Por conexión LAN. Ok, a ver. Vamos a romper esto, güey. Ahí está. Lo vamos a guardar. Ahora que lo pienso, güey. Me quedé pensando en la centrifugación, güey. Vamos a romper esto, güey. Y vamos a esperar. Miren, el zacate ya viene para acá. O el césped, pues el césped. Ya viene para acá. Una vez que llegue aquí, todo esto va a ser color verde. Bien bonito, güey. Chris, vuelve a casa. Que no el LAN es cuando están conectados al mismo internet. Sí se puede, güey. O sea, es conectados al mismo internet. Pero hace cuenta que tienen que hacer. Tienes que descargar un programa bien extraño. Que me hizo descargar el Chris, güey. Y con ese programa. Hace cuenta que te avientas un truco. Para que el juego. Detecte como si estuvieras. Como si los dos estuvieran conectados en la misma red. A la bestia, no más 14. Solo eso.